AY!! Gente que tos todos! Hay cosas de la vida que simplemente no puedes, no puedes, pero no puedes decidirte Y eso nos pasa a los youtubers pero muy, pero muy a menudo De hecho nos pasa tanto y es de una forma tan espectacular que termina volado de la cabeza Entonces se preguntara a que me refiero, de que va este video, de que se trata Bueno, la cosa es que cuando yo entré a Youtube, generalmente le daba más tiempo a mi vida personal que a Youtube Pero cuando vas aumentando el ritmo, vas aumentando la cantidad de personas que te sigue Vas aumentando los likes, vas aumentando los comentarios Te voy a hacer, te comienes a reducir un poco Te podría decir que ahora estás dentro de Youtube y a ti mismo te gusta O sea, estás dentro de Youtube y es chévere estar dentro de Youtube Tienes gente que te apoya, haters, tienes un montón de haters a veces Tienes gente que te da like, dislike, tienes gente que te apoya Tienes gente, un montón, ¿vale? No voy a mencionar todo Y esto va del video de hoy Vida social contra Youtube Joder tío Después de esto Voy a perder, amigos Me van a ver y me van a dar la portera de la cara ¿Qué desafortunado? Bueno, lleguemos de tonteras Primera cosa que hago cuando estoy grabando en Youtube Y no quiero que me interrumpa porque la voy a asociar No, no gracias tío, prefiero estar acá grabando Pues, bueno Primera cosa que hago Una de dos Digo que estoy haciendo un trabajo grupal o que estoy haciendo tareas Así, joder, me dejan de molestar y yo puedo grabar tranquilo Y todo flash Segunda cosa que hago para que no me interrumpa mientras grabo Simplemente agarro Apago mi celular Y queda Nadie me llama Nadie me habla Y nadie me molesta Y estoy simplemente tranquilo grabando O sea, no hay más Queda Fuera Aunque me llame Chau a decirme Oye, ¿quieres jugar conmigo? Le mando a la M y que se fregue Porque estoy grabando Tercera cosa Simplemente es muy simple Me muero Y aunque me viene y venga de tocar Freddy Krueger a la puerta No le voy a abrir Por lo más que me esté tocando ahí Te cargarás por la ventana Y yo le tiro el mouse Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y en la cabeza Y que no me moleste Vaya agresión, ¿no? Cuarta cosa Lo que acabo de hacer ahorita Me desconecto del mundo total Facebook, cierro mi Twitter Cierro mi cuenta de YouTube Y no estoy para nadie No estoy para nadie Y aunque me estén Mandando 20.000 mensajes Por el Facebook No les voy a contestar Dios te bendiga Nelson Munch Cosa La quinta cosa Acabo que creo Porque por eso he perdido Es decir Que no a todo Sanchao Vamos al parque No Sanchao Vamos a jugar fútbol No Sanchao Vamos a jugar básquet No, gracias Me muero Sanchao Vamos al club No Sanchao Vamos a una fiesta No Un evento No Que no Que no Y me rabo y les termino Quedando una piel en la cabeza Y por eso Normal No, es broma La verdad que siempre Que quiero salir Yo salgo Y yo digo Oye Sabes que hoy día Termine de grabar Termine de editar Y salgamos Salgamos Porque ya no tengo Nada que ni editar Ni editar Ni grabar Así que es normal Pero tío Mientras que estoy grabando Digo no a todo No, no, no Y no Ahora bien chicos Espero que les haya gustado Que les haya fascinado Recuerden Es que su like Suscribanse Y no olviden Comentar Que es lo más importante Y esto Me gustaría Mantengo un saludo A Ivan A mi que yo Esteban Hualpa Y a mi hater Favorito Que lo llamo así Porque mi hater Favorito Yo Te mando un saludo Tú eres terminator Sabías Bueno chicos Acá dejo el video Sin más que decir Me retiro Hasta luego Yes